Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, me llamo Marcela Núñez, soy consultora natura tanto presencial como digital de la provincia de Santiago del Estero. El día de hoy les traigo mi unboxing de ciclo 14A. Si te interesa ver qué me llegó en la cajita, te invito a que te quedes, que me acompañes y también a que te suscribas y me dejes tus comentarios. Bueno, comenzamos. Tengo por acá la cajita. Me llegó así, tengo la boleta y tengo esta cajita chiquita. Si bien es un pedido pequeño, pero quería mostrarles igual que me llegó y que puedan ver también. Voy a abrirla. Vamos aquí. Así, pequeñita. Un pedido pequeño. Y así es como se ve por dentro. Bueno, vamos a ver qué me llegó. Tengo por acá estos repuestos para cabellos químicamente dañados que son de Lumina, que estaban en promoción, en promo escalonada. Me pidieron tres acondicionador, se ven así. Estos yo los uso y a mí me encantan. Me encanta el resultado que nos da. Después también de la misma línea repuesto, también estaban en promoción, los shampoos, que son estos, que tienen un rosa más claro en su color. Y se ven así. Tengo también tres y tres. Me pidió a mi clienta. Después se me cayó un repuesto. Pero bueno. Vamos a hacer más espacio para que pueda seguir sacando los otros productos. Ahí estamos. Tengo también que estaban en promoción. Creo que comprando dos, tres, pagaba dos. Que son los antitranspirantes de Elba 12. Que son uno de los más vendidos. Son estos. Tengo por acá una promoción. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar uno. A mí me encanta. A mí me encanta la línea Elba 12. Así es como se ve. Muy lindo. Muy lindo. Son estos antitranspirantes. La clienta me pidió dos promociones. Así que por acá les voy a mostrar las otras. Sí. Acá están las otras tres. Y se ven así. Dos promociones. También me pidieron. Oye. Viene la cajita un poco aquí. No sé si se ve. Aquí un poquito hundida. Pero bueno. Creo que no hay problema. Pero como bueno. Es un pedido para mi sobrina. Es este exfoliante. De la línea de Cronos. Ahí. Que es este. Muy muy lindo. Me pidió esto. Después. También del. Siguiendo con la línea de Cronos. Me pidieron este fluido. Multiprotector. Es un fluido protector solar. Es un fluido protector solar. De 50 FPS. Que. Si alguien está buscando un protector. Más que ahora vienen aquí en Argentina el verano. Y si necesita proteger su piel. Les recomiendo este fluido multiprotector. Porque es una bomba. Lo que protege la piel. Además que. Es una textura suave. Porque no te deja pegajosa. Ni nada. Es una textura leve. Es como aterciopelada. No sé. Me encanta. Me encanta este fluido. Así que. Voy a comprarlo. Porque está. Está muy lindo. También. Tengo pedido por acá. De la línea Lumina. Para cabello. Para cabello. Teñidos también. Pero. Más que nada. Rubios. O canas. Para que. Saquen la amarillenta del cabello. Ya se los había comentado. En una oportunidad. Que es uno de los productos. Que uso. Para cuidar también. En cierta forma. El cabello. Y. Es espectacular. Después. Me pedí. Me había pedido. Ay. No sé si me pedí. Mal. Quizás no pasé. El shampoo. Pero bueno. En definitiva. Este acondicionador. Me faltaba. Que quedaba suelto por ahí. Pero si me acordaba. Que yo necesitaba. Y que había pedido. 4 y 4. Pero bueno. Tengo por acá. Uno solo. Un solo. Repuesto. Que es. El acondicionador. Me voy a fijar. Y si pedí. El shampoo. Voy a hacer el reclamo. Ya voy a controlar. La boletita. Para ver. Después también tengo. A ver. A ver. Vamos a dejar este por acá. Ay. Bueno. Tengo por acá otro. Elba 12. Quizás. Agregué uno de más. Bueno. Me lo voy a dejar para stock. Nos mandaron estos. Discovers. Que miren. 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 Como vino. Todo amontonando. Pero bueno. Son de los nuevos esmaltes. En 3D. De los esmaltes. Una. Una. Y que nos trae información. La verdad que me quedé con las ganas. De encargarme de kit. Que venía para consultoras. Pero bueno. No. No. No me alcanzaba ya. Para pedir este mes. Si. Una clienta me pidió. El esmalte. En color. Ya les digo. El color 1. Número 2. Si. Creo que así se debe pronunciar. Es este. Así que ya le voy a hacer la reseña. Porque es para mi hermana. Así que le voy a estar utilizando. Bueno. También llegué. A la primera franja de premio. Que nos mandaban este Crisca Shock. Que en muchas oportunidades. Me lo quería pedir. Pero bueno. Ahora me lo vino de premio. Así que me lo voy a quedar. Tengo también. Muestritas del Ecos Azeí. Del perfume. Y también. Ah. Aquí me quedaba un pedido. Tienen este labial. Que es de una. Que es una bomba. Me encanta. Porque es intransferible. Dura un montón. La verdad que. Me encanta. Este es en el tono. A ver. A ver. A ver. En el tono. Show. 4M. Miren lo que es. Miren lo que es. No lo puedo. No le puedo hacer un swatch. Porque bueno. Es un pedido. Pero bueno. Luego también nos enviaron. Discovers. De. De Ecos Azeí. De la crema. Aquí tengo otro. Luego de las. De las aguas. Que estaban de lanzamiento. También nos mandaron. Este folletito. Que viene así. Nos mandaron dos. Y. Tengo por aquí. Esta. Ah. Esta crema también está de lanzamiento. Que es la. De dátiles. Y canela. Que es una. Flagancia. Mmm. Deliciosa. Deliciosa. Seguro me la voy a pedir. Me encanta. Me encanta. Bueno. Eso es todo. Ya no me queda más nada en la cajita. Les agradezco por haberse quedado hasta el final de mi video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte y dejarme tus comentarios. Besos gigantes y hasta la próxima.